Mañana me voy, mañana ya tengo el pie en el estribo ¿Qué dice ese corazón? ¿Se queda o se va conmigo? ¿Qué dice ese corazón? ¿Se queda o se va conmigo? No me quedo ni me voy, solo quiero estar contigo Por debajo de la arena, por el agua y no la bebo Si nos adoramos tanto, ¿por qué nos aborrecemos? Ay, 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 María Luisa, ¿por qué me atormentas? Chiquitita Por debajo de la arena, por el agua y nace flores Háganse un lado, basuras, que traigo nuevos amores Ya con esta me despido, porque ya me voy mañana Si te quieres ir conmigo, asómate a tu ventana Chiquitita Chiquitita A mí me gusta cantar cuando tengo que decir Yo canto por disipar cuando tengo que sentir A mí me gusta cantar cuando tengo que sentir A mí me gusta cantar cuando tengo que sentir Tierra caliente nos da, este ritmo sin igual Que viva tierra caliente en sus modos de gozar Tierra caliente nos da, este ritmo sin igual Que viva tierra caliente en sus modos de gozar En sus modos de gozar Tierra caliente nos da, este ritmo sin igual Que viva tierra caliente en sus modos de gozar Tierra caliente nos da este ritmo sin igual Que viva tierra caliente en sus modos de gozar En sus modos de gozar ¡Echale agua compadre! ¡Y cuida con los tacones! Bonita es esa mujer, no me canso de mirar Porque ella es ese querer por sus modos de bailar Bonita es esa mujer, no me canso de mirar Porque ella es ese querer por sus modos de bailar Tierra caliente nos da este ritmo sin igual Que viva tierra caliente en sus modos de gozar Tierra caliente nos da este ritmo sin igual Que viva tierra caliente en sus modos de gozar En sus modos de gozar Música 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 El año 78 Ese 22 de enero Ha muerto Germán Sandañán Cobarde muerte le dieron Música Música Era su hermanito El que tanto lo quería Por eso Balthazar Salas No sabía ni lo que hacía Música Música Decía Marcelino el Pinto Al veras cuesta tendido Vete con Dios hermanito Sabes que cuentas conmigo Sabes que cuentas conmigo Balta se va a arrepentir Dios le va a dar su castigo Música Eran hermanos muy buenos Música En tres palos conocidos Música Eran hombres de trabajo Ellos no eran asesinos Y se agarraron las armas Por defender a su tío Música 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 Pero ya todo está hecho Y ya no hay que remediar Cuídate Balthazar Salas No se te va a olvidar No se te va a olvidar Porque por ahí anda el pinto Y no te va a perdonar Música Balthazar salió de tres palos Al distrito federal Donde se encontraba el pinto Porque lo quería matar Música Ese año 79 Todo eso ya quedó escrito Ahí terminó su vida No pudo lograr al pinto Música Ya con esta me despido Música Disculpen lo maltrabado Música Se murió Se murió Que manzal daña En el pueblo de Tres Palos Música 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 Chale duro primo Y échale agua guacha Para que no se ponen los zapatos Aunque te quedes pegado Música 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 Esto va para toda la gente de Guerrero Cuernavaca, Morelos Y Estado de México Y para los que se vinieron Sin permiso al baile de conga Música 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 Esto va allá para Santa Catarina Y Vaya Luz Y la comunidad Y hasta la Garia Guerrero Y H.L.P.O. Porque no llegan los guajes Música 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 Vete, vete, mujer de mi lado Vete, vete y no vuelvas jamás Porque ya no podré comprenderte Porque tú no me supiste amar Música Yo soy pobre y tú eres muy rica A ti nunca te falta el dinero Pero en cambio yo soy pobrecito Y de todos yo soy el primero Música Ya no vuelvas, mujer, ya no vuelvas Porque yo siempre te di tristezas Búscate otro quien te dé dinero Porque yo siempre te di pobrezas Música Pero yo lo que siempre te digo Que yo ya más no podré decirte Que en el mundo los pobres y ricos Como quiera tienen que morirse Música Yo soy pobre y tú eres muy rica Música A ti nunca te falta el dinero Música Pero en cambio yo soy pobrecito Y de todos yo soy el primero Música Ya no vuelvas, mujer, ya no vuelvas Música Porque yo siempre te di pobrezas Porque yo siempre te di tristeza Música Música Pero yo lo que siempre te digo Música 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 Como eres la consentida, naciste para quererme, que culpa tiene Luis H, de haber nacido en el campo, la culpa la tuve yo, con verte querido tanto Ya cumpliste tus quince años, y no me das tu hermosura La fruta debe comerse, cuando se encuentra madura, que culpa tiene Luis H, de haber nacido en el campo, la culpa la tuve yo, con verte querido tanto Deladito, deladito, deladito compadre La vecina de allá enfrente, tiene su panadería A los casados les venden, y a los oceros lesbían, que culpa tiene Luis H, de haber nacido en el campo, la culpa la tuve yo, con verte querido tanto Y a los oceros lesbían, que culpa tiene Luis H, de haber nacido en el campo, la culpa la tuve yo, con verte querido tanto Y a los oceros lesbían, que culpa tiene Luis H, de haber nacido en el campo, la culpa la tuve yo, con verte querido tanto San Antonio, aquí he venido a casarme con mi chencha. Y no he podido, por ser buscado, para todo que piden la licencia. Y no he podido, por ser buscado, para todo que piden la licencia. Y no he podido, por ser buscado, para todo que piden la licencia. Y no he podido, por ser buscado, para todo que piden la licencia. Y no he podido, por ser buscado, para todo que piden la licencia. Y no he podido, por ser buscado, para todo que piden la licencia. Y no he podido, por ser buscado, para todo que piden la licencia. ¿De qué me sirve de tener oficio, si para todo me piden la licencia? Y no he podido, por ser buscado, para todo que piden la licencia. Y no he podido, por ser buscado, para todo que piden la licencia. Y no he podido, por ser buscado, para todo que piden la licencia. Y no he podido, por ser buscado, para todo que piden la licencia. Y no he podido, por ser buscado, para todo que piden la licencia. Y no he podido, por ser buscado, para todo que piden la licencia. Y no he podido, por ser buscado, para todo que piden la licencia. P guys. Y acordarte escribiré Para que sepa de mí, aunque yo nunca te sientes sentirás que estoy aquí Tu amor es esa planta de miradas con mucho amor Y ya sabes florecer Mientras puedas regresar, aquí cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida, reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar Si en el tiempo te vuelo yo, solo quiero que me guardes luto ahí en mi corazón No me vayas a llorar No me vayas a llorar No me vayas a llorar Vengo a decirte amorcito, novia que salgo rotando No te andes como creyendo, ni con los hombres juntando Porque a mi no me conviene, la vida que te anda dando Por allá estás platicando, que por tu amor no me siento Pues estás equivocada, lo hago por pasar el tiempo El amor que te venía, todo se lo oye por el viento Compromiso nos ganemos, antes de dormir con la ley Pues como hice un cantar, sale el mismo de la gay Yo con las monas doy una, ni tampoco soy tu güey Pues como hice un cantar, sale el mismo de la ley Si te vas viejo o no viejo, te vas por tu mero gusto Se van las aguas frecidas, que dejan tanto producto Te voy a dar el pasaje, que la verdad hasta Acapulco La mujer que no te será, es que no está enamorada Pues que de seguro tiene, ahogó su casa rentada Y con eso siempre tiene, que hace la vida pesar Compromiso nos ganemos, antes de dormir con la ley Pues como hice un cantar, sale el mismo de la gay Yo con las monas doy una, ni tampoco soy tu güey Que piedra negra, tu abuelita Que piedra negra, tu abuelita Y eso paso es treinta y doy Cantina del gato negro, paso más a lo A las cinco de la tarde A las cinco de la tarde Andaba con una piel Con su pistola en la mano, a caballo, a ecocierra Y va a montar su caballo, con cualquier año me mando Este llamado me mata, y se fue derecho al gato Llamaron a los que darme Y vario , ya iba a ser par Les dijeron a mas ober que no pueden acompañar Al cabo de un minuto Que seguís evitando Dos enviados malheridos Pero lejos agonizando Alejo murió al momento Hilario murió otro día Con grande acompañamiento A las doce de Sevilla Hijo de mi corazón Dice a su padre llorando Aguento como los hombres Que tocaba yo peleando En la noche de luna Triste y me puse al bar Triste viaje con el mundo Glorando mi soledad El sol para mí no alumbra Sin estrella y ni el espacio Triste me quedé muy triste Porque he perdido ese plazo ¿A dónde está aquel amor? ¿A dónde está aquel querer? ¿A dónde está aquel amor? ¿A dónde está el abrazo De aquella linda mujer? ¡Fuera! 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 Las promesas que me sirven, el tiempo ya va a horror Dicen que todo se acaba, como se acabó mi amor Y el sol para el que es todo, dime por dónde se fue Dime por dónde se ha ido aquella linda mujer Donde está aquel amor Dime por dónde se ha ido aquella linda mujer Dime por dónde se ha ido aquella linda mujer Dime por dónde se ha ido aquella linda mujer Y esto va a la mano para los hombres lúdicos Viste a la época En el novecientos veinte, señores tengan presente Jusilaron en Chihuahua, a un general muy valiente Jusilaron en Chihuahua, a un general muy valiente Y el arquillero comenzó su carrera militar Jusilaron en Chihuahua, a un general muy valiente Y el poco tiempo llegó a ser un gran genial Jusilaron en Chihuahua Jusilaron en Chihuahua, a un general muy valiente Quielarverte ante la moja ードra de tu cro Y este es un retrito al convenzor de la unión Y si eres el fusilado, me encuentro en disposición Y este es un retrito al convenzor de la unión Y este es un retrito al convenzor de la unión Y este es un retrito al convenzor de la unión Y este es un retrito al convenzor de la unión Y este es un retrito al convenzor de la unión Y este es un retrito al convenzor de la unión Y este es un retrito al convenzor de la unión Y este es un retrito al convenzor de la unión Y este es un retrito al convenzor de la unión Y este es un retrito al convenzor de la unión Y este es un retrito al convenzor de la unión También mis padres se cansaron de la unión Y este es un retrito al convenzor de la unión Y este es un retrito al convenzor de la unión Y este es un retrito al convenzor de la unión Y este es un retrito al convenzor de la unión Y este es un retrito al convenzor de la unión Y el asiento de la unión Y el asiento de la unión Y el asiento de la unión Del grupo de la unión Y el asiento 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 de la unión Y en 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 la unión